Vaya pues, dale Ella viene con delicadeza Déjala, déjala Qué feo Déjate, déjate 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 Ahí déjate Vaya otra Vaya otra Vaya 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 otra Vaya 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 Decidemos que van con esta de agarras No me pillan No viene, se puede No, pero no digan que te agarren Si en allá arriba viene a agarrar Ya la mina te va a ver con el colo Ay mamita Ay, agarrame No me volvía de tener Agarranme, vaya Ay, aquí está que te agarran Ay, agarranme Ay, agarranme Ay, agarranme Ay, agarranme Ay, agarranme Ay, agarranme Ya te decidiste Ya te decidiste Yo me tiré con impión No, agarranme No, agarranme Qué feo Sentí Sentí que estaba como un gran bordo Ay, agarranme Ay, agarranme Es que como el cuerpo lo voy a dar Y cuando empezás a rodar se va Hasta ahí llegaste No, hasta ahí llegaste No, hasta ahí llegaste No, y abajo Sí, y regresa Ahí es donde la mamó Y quedó Ay, y sale No, porque ahí está ahí llegó Vale, entonces no sé si le van a dar O le van a dar a los otros Ahorita vamos los cuatro a los otros Ah, si sabes Esa es la única dos que nos ha mantenido a todos Ay, las Airy Ay, las Airy ¿Con quién? Entre las tres Ajá, entre las tres Vaya, entonces alguien que agarró la cámara Estoy mareada Pero le presté los lentes a la Mercy si querés Que te lo hagan a la Airy, que te lo apresa Y de vos me la quitaste así Quédate Tengo polvo en la cámara Ay, no, porque voy a querer Mira Oh Un sol y verde No, es sudor No, es sudor Para que sí Vicha, yo a dónde voy a quedar Algo limpio Vicha 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 Ahí, miren, ve aquí ya planamos todos nosotros Va, entonces desde aquí arriba a aquí mismo Y en realidad aquí hay un polvón que no tiene idea, miren, ve si este es puro polvo Este es todo el polvo que nosotros recibimos cuando vamos a los viajeros Cuando vamos a los carros Por esa razón es que siempre usamos suéter Porque hay demasiado polvo, entonces cuando pasamos aquí, más que toda esta vuelta, eh Es que aquí hay un polvón No, 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 no Ay, Diana, no me ofenda Ay, Diana, no me ofenda Y vuole que chistar por Vicha Ay, vuole que chistar por Vicha Ay, vuole que chistar por Vicha ¡Cola mucha! Ay, mi Dios, tierra, ya Ya me maría y me empezamos Ya me caí No, Vicha Es que, mira Si nos estamos aquí van a decirle que algo nos pasó Va Yo me voy a tirar la leche Es que puede empezar, que no te la muevas, todo jugando a la motis Tira 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 la motis Sí, panaranjo ahí Una que se va a poner allá Por fin, ya no me dicen Porque, bueno, que le van a evitar el impulso No, que se van a asustar Y no tengan que venir Allá me llaman a la motis Por nosotros no creo que nadie se asuste Ya acá hay hielo Ya acá hay hielo Vamos Se comience ¿Qué? Uy Es que se me le metió polvo a la Ay, mi hija me metió en el calzón De verdad has toplayado Desde el camiño rosco, rosco, rosco Es que la hora me dija el agua de galón ¿De galón? De galón Aguada de gay Aguada de queito Aguada de queito Va para el picha allá pues ¿Era qué tal Evelyn? No puedo niña, dejan a mi niña, no me lo molesten. Hoy si viene, bicha. Hoy si. Ay, si cola guapo. Yo soy Mariana. Pero es que la gente puede pensar de que nos hemos caído. De cómo no podemos ver la cámara y no vamos a ver con nosotros. Desde aquí la embolecí. No se asusten nosotros jugando. No, que por nosotros nos van a asustar. No se preocupe, nadie nos quiere. Va, pues entonces le van a dar. Si. Este carro va para el naranja. Ya no, San Abo. Ay, tiene un carro. Bien, bien, le van a quitar la pañoleta. Ay, quítate la boca. No vamos a salir acá. Más que de vendedora. No pasa nada allá. Allá va el pajarito. Ay, me caí. 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 Y estos son los pulpones que nos pasan. Ay, me caí en la boca. 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 Vale, y sí, muchavo. Ya. Con esto no se miran, mu. No se miro. No se miro. Es que con esas que yo andaba, no se la guía. Si amas la picha ya. No se miran nada con esto. Vos, no viene el carro. Dale ese. bueno no voy a poner pausa un ratito y vienen ya con la guerra jajaja estas bichas están contadas ya las hay de tiras bichas no se alejen mucho ay me caigo evelina es que vos no le apuntas vos no lo tiras yo es que no veo ay mi pobetita ahorita el viento está a favor de la evelina en las orillas a la heidi no le ha echado ay que yo no yo no llevo dos contra uno y que no la tope deje de renegar me viste renegando es una gran piedra yo me caigo y nasce le pierde las orillas sigan echando que la Evelyn todavía está en juego la Evelyn todavía está en juego están cansadas? vamos a ver la Evelyn se metió en la pañoleta se metió en los oídos se metió en el sol se metió en el sol se metió en la pañoleta se metió en la pañoleta